Para terminar el programa de hoy hemos querido hablar de una isla que tiene mucho encanto y de hecho ha sido inspiración de muchos artistas, en concreto vamos a hablar de la relación entre la isla de Tabarca y la literatura porque algunos de los más insignes, ilustres escritores de nuestra provincia han querido estar en la isla de Tabarca para inspirarse y de hecho muchos de sus trabajos se han hecho, se han gestado en la isla de Tabarca, incluso hay alguno que se ha hecho en homenaje precisamente a esta isla. Vamos a charlar de ello con Teresa Sepulcre, muy buenas tardes. Buenas tardes Mara. Vamos a hablar de la parte más literaria de la isla porque también ha sido foco de muchos artistas, de pintores, de escritores, poetas, en fin, que la isla ha inspirado también a muchos profesionales del arte. Sí, ahí tengo un amigo que también es artista como Salvador Rueda, el poeta que vamos a hablar hoy, que siempre me dice que Tabarca es el sitio que por metro cuadrado más artistas ha recogido para lo pequeña que es la isla y es real, ¿no? Es así. Bueno, pues es que eso significa que, y ya lo llevamos diciendo todas las semanas, que la isla, claro, ofrece muchos estímulos y tiene mucho encanto a la hora de inspirar, ¿no? De alguna manera de, bueno, pues de catalizar ese arte que tienen las personas que viven allí o que están allí. Evidentemente el paraje en sí ya es propicio y luego pues también el pueblo en general a nivel natural y a nivel cultural también, ¿no? Bueno. Estamos viendo la parte turística ahora mismo. También es interesante conocer que la isla también está muy volcada en preservar esa idea de entorno natural, de respetar sus zonas, ¿no? Porque también a veces ocurre que, claro, la mano del hombre pues le quita un poco de encanto a los lugares y en este caso en Tabarca no ocurre porque se protege mucho. Evidentemente con la reserva marina, pues ese medio natural lo tiene protegido la isla y luego pues también de alguna forma se pretende que también haya un consumo turístico respetuoso respecto a la gente o a los turistas o a los visitantes que van a diario, que pasan a diario por la isla, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, de la obra de tu amigo de Salvador Rueda, que es un poeta modernista. Modernista no es que sea moderno, que también será moderno el hombre a lo mejor, es que pertenece al periodo catalogado como modernista. Vamos, como Dalí, digamos. Salvador Rueda falleció, ya no... Bueno, Dalí era surrealista, perdón. Es que no, claro. Quería decir Gaudí. Venga, continuamos. Bueno, tampoco podríamos... Gaudí tiene una característica prácticamente propia, pero bueno, podemos incluirlo en el modernismo, si quieres, catalana. Aceptamos, Marco. ¿Qué pasa con Salvador? A ver. Bueno, Salvador Rueda, como tú bien dices, es un poeta modernista, era malagueño, no era de la zona nuestra, pero llega a Alicante de la mano de un buen amigo suyo, de Gabriel Miró, que era un enamorado también de la provincia de Alicante, y entre ellos se conoce bastante bien la isla de Tabarca, y llega a la isla de la mano de, como he dicho, de su amigo Gabriel Miró, que coinciden en Madrid los dos. Cuando llega a Alicante, tiene la idea de... O sea, ya cuando ve la isla desde Alicante, ya le parece algo realmente maravilloso, una silueta majestuosa en medio del mar, y ya tiene unas ganas inmensas de conocerla. La conoce, llega a Tabarca, y cuando llega se enamora completamente de la isla, entonces no es la reserva marina, pero ya se enamora completamente de la isla, y quiere quedarse a vivir allí. Mira, fíjate que estoy leyendo textualmente sobre Salvador Rueda, lo que comentas, malagueño, pero digo más, autodidacta, estudiante de latín, monaguillo, jornalero, guantero, carpintero... pirotécnico, periodista y poeta, ¿sabes? Era un hombre del renacimiento, casi. Muy variado, de una actividad muy variada. Sí, sí, sí. Él cuando... Esa inquietud, eso se transmite también en su obra, porque tiene una literatura, tiene una obra muy dinámica y... Te está llamando, Salvador. Sí, nos llama. Hoy tendremos dificultades con las llamaditas de Salvador. Bueno, me comentabas que todo esto, todo esto eclecticismo también se nota en su obra. Mara, esta llamada de Salvador Rueda nos va a venir bien para una anécdota final que pidió a la hora de ser enterrado. Ah, muy curioso, pues luego lo comentamos. Luego, luego lo comentamos. Vamos a hablar de su obra poética. Sí, como decíamos, tiene una obra poética muy dinámica y muy inquieta. Escribe... Cuando llega a Tabarca, al principio, pues los isleños lo acogen con mucho cariño y son muy hospitalarios con él. Y él escribe allí uno de sus libros, Tumbidos de Caracol. Y aparte hace... Ya no solo escribe poemas, sino que también se dedica un poco a recopilar las costumbres de los tabarquinos en sí. Y recoge varios poemas o varios escritos donde cuenta un poco las costumbres que tenían los tabarquinos. ¿Él llega a trasladarse, si no de manera permanente, durante largas temporadas a la isla de Tabarca? Sí, él desde el primer momento que llega a la isla quiere o tiene como sueño tener, como él decía, un pequeño hotelito en la isla de una habitación. Y ese es su sueño. Pasa el tiempo y el Ayuntamiento de Alicante le hace un reconocimiento a su obra y a su trayectoria. Y como premio le regala un terreno pequeñito en la isla, justo arriba de la muralla que mira al norte, la que está pegada a la casa, bueno, lo que llamamos allí la clínica, al centro de salud que hay en la isla. Y en ese terreno se construye una casa pequeña, con una habitación, un salón comedor y un aseo mirando a Alicante. Durante este tiempo disfruta muchísimo de la isla y ahí llega una de sus épocas más prolíferas a nivel poético. ¿Llegó a tener familia o él vivía solo allí? No, él allí cuando va a la isla va solo y bueno, de alguna manera lo que hace es aprovechar esas estancias, como te he comentado antes, para ponerse a nivel prolífero, a nivel poético. Y sobre todo hace mucha amistad con la gente de Tabarca, con los isleños. Pues mira. Con ellos sabes que esto es algo muy típico de los nativos, son personas realmente que tienen, pues se vuelcan. Acogedoras, ¿no? Y visitantes, sí, muy acogedoras. Y todavía existe hoy esa simbiosis con la gente de fuera, ¿no? O sea que es una isla muy receptiva con las personas que vienen de fuera, como ya digo, muy acogedora. Esto se nota también en los turistas en la actualidad que van, que siempre se da la… bueno, vuelven con la sensación de haberse sentido muy bien tratados, ¿no? Y de manera muy afable por las personas que viven en la isla. Bien, esta imagen que estamos viendo ahora, justo esta casa que está arriba de la muralla de forma cuadrada, es la que, esta que estamos ahora viendo más próxima, es la casa que Salvador Rueda se construye en Tabarca. Hoy está completamente derruida, no quedan restos de ella, aunque antes de la última restauración de esta parte de la muralla, en el suelo todavía se podía ver el pavimento de la casa. Pues Teresa, es una lástima que no se protegiera la casa de Salvador, ¿no? Pues sí, pero bueno, realmente hay veces que las actuaciones pues no se hacen como nos gustaría. Desconozco el por qué no se pudiera en su momento mantener esta casa. Él tenía una ventana que miraba a Alicante, que es un poco, era un poco la fuente, su fuente de inspiración. Claro. Y bueno, pues al final él no termina quedándose en la isla. ¡Ah! O sea que él no acaba sus días en la isla de Tabarca, pero sí que tiene una consideración hacia ella, ¿no? Sí, sus días los acaba en su Málaga natal, por circunstancias familiares, termina yéndose a su Málaga natal, donde al final es donde está enterrado. Pero antes de irse, los isleños le piden encarecidamente que se quede allí en la isla, pero él tiene que marcharse. Y antes de irse, pide, que es un poco lo que nos venía a comentar con esta llamada, que no se nos olvidara decirlo. Sí. Cuando lo enterraran en una caja de pino, no le clavaran la tapa, no lo enterraran bajo tierra, y que no pudiera haber nadie más en su caja, excepto, o sea, solo él quiere estar enterrado en su última morada, que es esa caja de pino. Y además le pide al párroco de la isla que le acompañe un pajarito enjaulado, para de alguna manera recordar esos cantos. A ver, es una forma, evidentemente era poeta, y son unas peticiones, y bueno, antes de la muerte, bastante, bastante poéticas. Claro, el pájaro no se refiere de enterrar a un pájaro a su lado, que si no poco va a cantar el pájaro. No, 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 no. Claro, exactamente. De modo que los restos de Salvador sí están enterrados ahí. No, no, sus restos están en Málaga, no llegaron a enterrarse en Tabarca, esto no llegó a cumplirse, quizá con la llamada telefónica. Ah, pues mira, imagínate que Salvador reclamando su sitio en la isla de Tabarca. Bueno, esto sería precioso, habría que hablar con la familia y demás. Por cierto, y para continuar, hay más artistas, y ya para terminar con Salvador, no podemos disfrutar de su casa, del lugar donde vivió, pero siempre nos quedará su trabajo, nos quedarán sus poemas, y de hecho hay uno en concreto en homenaje, como no, a la isla de Tabarca, ¿no? Sí, como tú bien dices, hizo varios poemas en homenaje a la isla de Tabarca, pero quizá hay uno que es el más conocido, y que prácticamente todos los isleños saben, por lo menos su primera estrofa, y bueno, sí me gustaría, leo, literalmente. Venga, un momento recital poético de Teresa Sepulcre. Venga, vamos, Mara, oye, luego las críticas que sean positivas, que sabes que... Pero críticas, eso te iba a decir, si tú lo haces divinamente, que nos lo dice todo el mundo, que se queda pegado a la pantalla escuchándote. Venga, vamos, es la isla de Nueva Tabarca. Isla gentil que siempre te deseo, de una guitarra tienes la figura, donde se ata la larga encordadura, está la soledad de mi recreo. Bravo. Si os dais cuenta, Tabarca tiene forma de guitarra, aquí se ve bastante bien, y es un poema muy bonito, dedicado a la isla, y junto, como bien decías, con otros autores, como Anjodín, como Gabriel Miró y José Albi, que también visitaron en su día la isla, pues Salvador Rueda es quizá uno de los más conocidos. Hay que decir que lo que tú nos has recitado maravillosamente, es la primera estrofa de un poema más largo que quien lo quiera leer, ahora con internet ya se tiene acceso, por ejemplo, a todo el trabajo de Salvador Rueda, y este poema, como yo, también aparece. Entero, desde luego. La isla nueva de Tabarca se titula. Sí, si quieres podemos acabar con otro poema muy cortito de José Albi, que también voy a leerlo literalmente. Bueno, pues sí, forma parte de esos otros... ¿Eh? ¿Quieres leerlo tú? No, 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 yo te dejo a ti, que tú además lo haces con más sentimiento, como tabarquina de adopción que eres, y como bien comentabas ya para terminar, vamos a leer ahora a otro de los autores, pero, claro, grandes nombres como Gabriel Miró, que ya lo has mencionado, también tenemos a Azorín, claro, otro clásico de aquí de nuestra tierra, que se inspiró en la isla de Tabarca, y el propio José Albi, del cual vamos a leer ahora un poema suyo llamado Nocturno de Tabarca. Algunos de ellos no llegaron a estar in situ en la isla, como Miguel Hernández, por ejemplo, y alguno más, pero sí la conocían y fue fuente, como tú bien has dicho, de inspiración para alguno de sus poemas. De ahí que Salvador Rueda le pusiera a Tabarca el nombre de la isla de los poetas. ¡Ay, qué bonito! Y de las poetas igual también, ¿eh? Bueno, igual esto ya lo hablaremos otro día. No hay constancia. Pero sí me gustaría traer a una escritora bastante interesante, que ha escrito varias novelas sobre Tabarca, y a lo mejor, pues, el próximo día, no sé, vamos a ver. Bueno, pues, charlaremos también con ella. De momento tenemos a estos magníficos poetas, y para terminar, Teresa, te dejo que nos regales este de José Albi. Gracias, Mara, es muy cortito, son tres frases, tres versitos. Bueno, precioso, lo vamos a dejar aquí, porque ya poco más se puede decir que mejore esto. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros. A ti, Mara, como siempre. Y mirad qué bien y qué bonito hemos terminado nuestro programa de hoy con estos versos, y es que mejor no se puede acabar. Nosotros nos despedimos, ya sabéis que volveremos el lunes, porque el lunes, aquí nos hace puente, ¿eh? El lunes tendremos explanada a las 7 y media de la tarde, estaremos aquí en Alacantí Televisión. Así que disfrutad de este fin de semana, cuidaos mucho, cuidaos con las multitudes y el tema del coronavirus y demás, que todavía está entre nosotros. Así que mucha precaución, os dejamos con toda la actualidad de la comarca del Alacantí, con Info Alacantí, y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!